¿Me lo pueden revisar? ¿Me lo pueden revisar? ¿Me lo pueden revisar? ¿Me lo pueden revisar? ¡Malista! ¡Esto! ¡Esto! ¡Próseghe! 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 ¡Esto! 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 ¡Prósταgma! ¡Eto! ¡Esto! 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 ¡Vúlome! ¡Malista! ¡Esto! ¡Vúlome! ¡Malista! ¡Calos! ¡Isboli! ¡Calos! ¡Isboli! ¡Próseghe! ¡Próseghe! ¡Smajhe! ¡Próseghe! ¡Eto! ¡Eto! ¡Orthos! ¡Es ne! ¡Próseghe! ¡Próseghe! ¡Eto! ¡Eto! ¡Vúlome! ¡Es ne! ¡Eto! ¡Es lose! ¡ ¡Eto! ¿Qué pasa? ¿Legé? 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 ¿Kalós? ¡Ato! ¡Pró Hypósito! ¡Pró jedes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 que pro el coloso de oro además de equipo amarillo se nota no? se nota sin querer lo probó la idea malista, malista Avanza acercándonos Avanza acercándonos Prostagma, Prostagma Vaya, vaya Tiremos un rayito Prostagma 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 Noo, me están dando la vuelta el diablo yo no tengo alimento 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 me vas a retroceder 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 ¡Gracias! çons ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! 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 EtiMis.. ¿Todos mis cozas están muertos? EtiMis.. Sí, 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 sí... Ya no, sí, sí... Están... Están... ¿Qué vas a hacer? Colegio, ¿qué tal? Quiero... ¿Quieres... ¿Qué vas a hacer? ¡No! ¡Gracias a Frank por el raid! ¡Frankies! ¡Lástima! Esto no se pudo concretar Ya los teníamos abrillados Al azul ya lo tenía abrillado Está muy difícil ya ¡No! 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 ¡No!